¡Sigue, sigue! ¡Agárrale el brazo! ¡Agárrale el brazo! ¡Agárrale el brazo! ¡Vamos! ¡Eso es lo que es! ¡Ahí vamos! ¡Vete abajo, Rodrigo! ¡Fuente a hombre, Rodrigo! ¡Arrodíllate! ¡Fuente a hombre, Rodrigo! ¡Arrodíllate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nicolas, acónde diste los pies! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Ahí, Rodrigo! ¡Levántate! ¡Eso es! ¡Awagá! ¡Uy bien! ¡Suéltate a nadie, Rodrigo! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Fuente a la cabeza, suelta a la cabeza! ¡Suéltate a la cabeza! ¡ tay, amor! ¡Ponte boca abajo! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Ahí, eso es! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Vete abajo! ¡Vete abajo! ¡Venga! ¡Espúgalo! ¡Fueque, hombros! ¡Y eso es, hombros! ¡Fueque! ¡Vamos! ¡Oye, Juan Diego! ¡Aye! ¡Eso es, Juana! ¡Muy bien! ¡Ay, hombros! ¡Vamos! ¡Eso es, hombros! ¡Ya ha gustado! ¡Agarra el plato, Juana! ¡Vosté, Juana! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Eso es, Juana! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Camina! ¡Para la rodilla, Juana! ¡Para la rodilla! ¡No, la mano en la cara, no hay yo! ¡Ama, Juana! ¡Vamos! ¡Sácate! ¡Saca la cabeza! ¡Saca la cabeza! ¡Ahí, ya! ¡Saca la cabeza! ¡Ahí, dale! ¡Vostéate! ¡Vostéate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, eh! ¡Agarra el brazo! ¡Agarra el brazo, Nicolás! ¡Agarra el brazo! ¡Guestre! ¡Este! ¡Este! ¡Agarra el brazo! ¡Agáchate! ¡Agáchate! ¡Vamos! ¡Agarra el brazo! Agárrate el brazo allá No esténlo para acá Sigue ahí, agárrate el brazo ahí Sácalo de arriba de ti No te pongas la boca arriba ahí Que te agarra Sigue, sigue para arriba ahí Sigue para arriba ahí, Nicolás Ahí, pítele el brazo del lado allá, Nicolás Para arriba ahí, Juan Diego Ponte de frente ahí, Juan Diego Ponte de frente a él Ponte de boca ahí, eso es No te dejes, Diego, Diego, no te dejes No te dejes, Diego Métale esa maldita, mano, porque te va a dar un plazo Te va a dar un plazo, Diego Y cortéalo para acá, ahí Eso es, cortéalo para acá Eso es, vamos Sigue, Nicolás, sigue, Nicolás Agárrate los brazos ahí, ahí, cortéalo Saca la pierna, Rodrío Saca la pierna, Rodrío Saca la pierna, Rodrío Saca la pierna de ahí, Rodrío No la vayas a sacar, Diego Engacha la pierna Engacha los pies, Diego Es que le engacha los pies, Diego Eso es, muy rico ¡Gracias! ¡Gracias!